Muy buenas tardes. Iniciamos con el gusto de siempre para informarlos desde la capital baja californiana. Estadísticas nacionales señalan que el cáncer de piel se ha duplicado en los últimos 15 años. En Mexicali, la situación se agudiza por factores como las actividades de campo y calor extremo, según autoridades de salud. El cáncer de piel es una transformación de las células normales de la piel que puede desarrollar una tumoración, destruir los tejidos y transportar el cáncer a otras áreas. Se puede diagnosticar con base a transformaciones que se van dando conforme a la exposición de los rayos solares, por lo que se estima que es el factor principal en Mexicali y su valle. Del 5 al 8% de los casos vuelve el cáncer en el mismo lugar de la lesión. El médico expresó que en el Hospital General casi el 100% de las personas que acuden por cáncer de piel sobrevive. La Comisión del Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento aprobó la redistribución de más de 137 millones de pesos a las fuerzas políticas para lo que resta del año. En sesión llevada a cabo en las instalaciones del Instituto Estatal Electoral de Baja California, se determinaron los montos totales y la redistribución del financiamiento público debido al registro del Partido Humanista de Baja California. En total, el recurso redistribuido para los partidos será de 137 millones 630 mil 324 pesos divididos en tres rubros, actividades ordinarias permanentes, gastos de campaña y actividades específicas. Con el fin de ofrecer energía a precios competitivos, la empresa Intergen ofrecerá un evento al sector industrial llamado Soluciones Energéticas para Baja California, en coordinación con la Cámara Nacional de la Industria de Transformación. Desde el año 2015, inició el programa de autoabastecimiento con la empresa Intergen, donde ofrecieron 80 megas a empresas a precios diferenciado. Actualmente suministran energía a 17 empresas en el estado. Este año anunciaron una nueva oferta a empresas que consuman arriba de 1 mega y sean usuarios calificados, quienes podrán suministrar energía a un precio diferenciado derivado de la reforma energética. Así concluimos con la información. Recuerde visitarnos en el portal lacronica.com y en las redes sociales Facebook y Twitter. Soy Laura García. Hasta pronto.